MANTENER EN MENTE En la casa que vemos aquí al fondo es la casa de uno de los maestros de música, del maestro de bajo, se llama Mario García, es un rockero clásico de Bogotá, de Colombia. Él nos prestó la casa de él para conformar un estudio musical para la formación de los estudiantes. Hice parte de los grupos AEDA, Contrabando, Génesis, Cascabel, Tribu 3. Estuve viajando en Estados Unidos, toqué con un grupo chileno, brasilero, colombiano, se llamaba Hot Chile, y estamos haciendo un trabajo con Perro Muerto que se llama Lumpen Ground. La necesidad de conformar los talleres surge a raíz de tanto talento rockero que hay aquí en Suba, que andaba desubicado y no tenían un sitio donde explorar y donde sacar sus conocimientos de rock. La música lo es todo y como buscar la forma de expresión de algo que siente uno adentro y poderlo sacar con un instrumento, con armonía y querer como armonizar toda la vida, es eso. En Suba hay un gran número de grupos de rock y les hacía falta un proceso de cualificación, de formación, para que sus productos mejoraran, tuvieran una mejor calidad. La base cultural fue en primera medida quienes apoyaron. En segundo lugar, por supuesto, obtuvimos recursos de la alcaldía local, y la Casa de la Cultura Ciudad Unza, quien es la que concreta la idea y saca toda la propuesta de la Escuela de Formación de Rock. Rockeros, que les guste el rock and roll primero que todo y que tengan sus primeros conocimientos. Para poder entrar uno tenía que tener unas pocas bases de saber del instrumento que uno iba a tocar y eso fue como el primer requisito para uno poder entrar aquí a la escuela, porque fueron bastantes los llamados, pero de verdad que no quedamos sino doce aquí en clase. El rock es una roca y la música es algo suave. Yo creo que para Javier, Wilson, Andrés y Daniel lo complicado es que ensayan, estudian el bajo eléctrico en una guitarra acústica. Por eso estamos buscando los recursos de dotación, donde ellos puedan ir a estudiar a diario, porque son cuasi vecinos los cuatro, o sea, entre los cuatro estarían rotando el poder estudiar un bajo eléctrico a diario, ¿cierto? Como banda nos hemos pulido mucho, hemos aprendido muchísimas cosas, el estudio ha sido grande. ¿Apoya el rock o no apoya el rock? ¿Apoya el rock o no apoya el rock? ¿Apoya el rock? ¿Apoya el rock? ¿Apoya el rock? ¿Apoya el rock?